Es un placer estar con ustedes, gracias por continuar en sintonía, ha habido relevo de talentos en Capital, en Ahora, en Ahora Bote, porque todos los talentos pueden aquí darnos perspectiva sobre lo que está ocurriendo. Los saludo rápidamente porque hay un boletín interesantísimo. Don Fernando Rojas, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, noches para usted, para todas las personas que nos están acompañando hoy y obviamente para la cara dulce, amada de... Carolán Figueroa, de Mesa Capital también, bienvenida, ¿cómo está? Muchas gracias por esa bienvenida, muchachos, una felicidad enorme estar con ustedes hablando de elecciones hoy aquí. Tenemos 51.22% del total de las mesas informadas, los resultados, Daniela, por favor. Carol Fer, bienvenidos, los recibo con estas noticias rápidamente porque ya tenemos el boletín número 13, 9.112 mesas informadas para un porcentaje de 51.22%. Carlos Fernando Galán sigue liderando la lista con 47.33%, esto es correspondiente a 6.833,754 votos. Le sigue Juan Daniel Oviedo con un 20.35% para 293.818 votos. Gustavo Bolívar ahí también muy cerca con un 19,7% para 284.453 votos. Y en el cuarto lugar el voto en blanco con un 5,27%. Ya pasamos la mitad del porcentaje, Yamid y nuestros nuevos invitados. ¿Qué analizar de esto? Ya se pueden empezar a revisar algunas tendencias, ¿qué decir? No sé, don Fernando, yo prefiero la prudencia, pero empecemos por decir cosas. Estamos con Santiago y con MP, estábamos en la idea de combatir el cliché, combatir el lugar común en estas transmisiones que es muy difícil. Entonces, como no vamos a hablar todavía de tendencias, Daniela, me da mucha pena con usted, pero todavía no. No nos apresuremos. Lo que sí podemos decir, Fernando, son obviedades. Por ejemplo, que Carlos Fernando Galán ha ido subiendo en porcentaje a medida que han pasado la cantidad de mesas informadas. Sí, y de manera sostenida. Consistente. Consistente, ¿cierto? Estuvo arrancando al borde de los 40, 41, 42 y en este boletín ya se separa un poco más de ese margen de 40, que es como el primer requisito y está marcando casi 20 puntos de diferencia sobre el segundo, que también ha sido un porcentaje constante a lo largo de los boletines de la registraduría y donde sí se está dando un... Espérenme, que esa es la novedad. Esa es la otra novedad. Un cabeza a cabeza. Santiago Rivas comparó esto con el 5 y 6, con el hipódromo. Y entonces, aparentemente, las cosas cambian porque hay un cabeza a cabeza entre Juan Daniel Oviedo y Gustavo Bolívar. Claro, esa es, digamos, la competencia de este momento que de alguna manera se había previsto que podía suceder, pero creo que se está dando de manera mucho más marcada de lo que se esperaba porque han estado subiendo, bajando, subiendo, bajando. Ahí está el cabeza a cabeza, pero igual Galán sí tiene ya una distancia bastante amplia ganada. Entonces, Galán está tranquilo, digamos, él ya va corriendo lejos, diría yo. Domingo al atardecer, vamos a casa de Fernando. Como no hay nada que hacer, seguro nos está esperando. Fernando, ahora, si usted tenía mucho impulso para hablar de tendencias, yo prefiero prudencia. Esa ha sido la política editorial de este canal, prudencia, hasta que no tengamos un suficiente porcentaje para anticipar, por ejemplo, si habrá o no habrá segunda vuelta. Pero, Fernando, académicamente, usted que es un hombre de academia, cuéntenos otra vez, recuérdenos en qué circunstancias sí habrá segunda vuelta. Siempre y cuando el primero supere el 40% de la votación y le saque 10 puntos al segundo, que esos son los dos requisitos. Pero ahorita, como no me jodí ese pedacito que me faltaba, es tal vez la distancia más grande que le ha sacado Oviedo a Bolívar, que supera los 10 mil, 12 mil votos. Me alegra informarle, Carolán Figueroa, que la registraduría informa ahora 64.3% del total de las votos. Ah, ok, ok. Atendiendo un llamado a Daniela Espitia, que quería informar estos resultados rápidamente. Voy a darle un poquito de gusto a Fernando, que se quiere adelantar a los hechos, y es que ya tenemos nueva información de la registraduría nacional para el boletín número 14 a nivel nacional y 11 mil 446 mesas informadas. Esto representa ya un 64,34% de mesas informadas, así que mucha atención a lo que ya está pasando en la capital. Carlos Fernando Galán tiene un 48,07%, con 900 mil 926 votos, ya muy cerca del millón. Juan Daniel Oviedo le sigue con un 20,26%, esto representa 379 mil 804 votos. Le sigue en el tercer lugar Gustavo Bolívar del Pacto Histórico, con un 19,29% para 361 mil 576 votos. En cuarto lugar continúa el voto en blanco. Yamido, Fernando, le doy la palabra para que ahora sí haga quizás un análisis un poco más avanzado. No, 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 me da mucha pena, pero no, todavía tampoco. ¿Por qué? Porque vamos a ir al cubo con subsidio, avenida NQS, con calle 53. Este es el sitio en el cual los seguidores de Carlos Fernando Galán, del nuevo liberalismo, esperan los resultados, cuando ya informadas el 64,34% de las mesas. Cristian, ¿qué dicen allí? Así es, qué gusto saludarlos, efectivamente, desde el cubo con subsidio, y aquí la verdad ya se empieza a oír la música, la acabaron de poner. Usted me dio paso, Yamid, y pusieron la música después de esos nuevos resultados que ustedes evidenciaron, el boletín actualizado, que indicaba que Carlos Fernando Galán lidera esos resultados por parte de la registraduría, pero recordemos, y esto es algo muy importante, que si bien sí hay una realidad y son importantes estos boletines que entregan la registraduría, debemos esperar el escrutinio, que normalmente no es muy alejado de lo que estamos viendo hoy, pero la registraduría siempre da esa recomendación de esperar el escrutinio para verificar cómo quedaron efectivamente los resultados. Igual, aún estamos en el 64% y estamos en la campaña. También vamos a hablar con el director territorial, Orlando Molano, de la campaña de Carlos Fernando Galán. Bienvenido ahora. ¿Y cómo reciben ustedes estos resultados? Pues primero, muy emocionados, absolutamente felices, la verdad. Esto es un triunfo de los bogotanos, de la ciudadanía, pero con mucha responsabilidad, con mucha humildad. Y por supuesto, acabo de saludar a Carlos Fernando, está feliz, y aquí estamos para trabajar por esta ciudad que tanto amamos. ¿Le ha dicho algo el candidato de pronto de la hora de un posible pronunciamiento o de cómo él está viviendo estos resultados? Pues efectivamente está muy emocionado, está con la familia, con Carolina, pues muy, muy emocionado. Yo creo que hay que asimilar primero el triunfo y pues ya viene ahora a hacer las declaraciones correspondientes. Bueno, le agradecemos mucho. Por supuesto, seguiremos aquí con la información. Vamos a seguir enseñando lo que sucede en esta campaña y en esta sede que ha elegido el candidato. Pero recordar, yo sé que es muy importante que muchas personas ya votaron, fue un voto consciente, pero recordemos la carrera de Carlos Fernando Galán, quien es la persona que actualmente está liderando esa información. Carlos Fernando Galán, recordemos que ha aspirado a la alcaldía. Esta es la tercera ocasión en la que Galán intenta llegar al Palacio Liébano. Ya ha tenido experiencia en varios cargos de elección popular, por supuesto. Estudios políticos, incluso en la elección pasada lo mencionábamos en nuestras emisiones, fue presidente del Consejo. Y son estos resultados, ya es emoción, tú bilo, porque ya se da por ganador el candidato del nuevo liberalismo. Es por eso que ustedes ven la huya a todas las personas que lo han apoyado en este momento. Recordemos que él ha sido congresista, concejal de Bogotá, y en las dos elecciones anteriores no pudo vencer. En esta, se da por ganador, como pueden evidenciar tras los boletines de la registraduría. Y mucha gente indica aquí en esta campaña que lleva encima el legado político de su papá, el líder liberal Luis Carlos Galán Sarmiento. Recordemos que él fue el fundador del nuevo liberalismo, candidato presidencial. Todos conocemos la historia del lamentable asesinato en 1989 de Galán, quien era el favorito para ganar la presidencia. Y también tenemos que hablar de la influencia precisamente que ha tenido su padre en su vida política, en la campaña, además también sus estudios. Galán Pachón, recordemos, es egresado de la Universidad de Georgetown de Washington. Allí recibió el título de servicio exterior, con énfasis en economía internacional. Por supuesto, ustedes ven cómo están gritando todos en primera, haciendo alusión a los resultados. Y mientras sale ese informe de la registraduría, como vemos, con el 75% de las mesas informadas, sigue liderando Carlos Fernando Galán, como podemos ver, con más de un millón de votos. Pero que sean ustedes los que complementen esta información y los que nos indiquen cómo avanzan esos resultados. Continuamos con ustedes. Atención, Carlos Fernando Galán Pachón es el nuevo alcalde de Bogotá. No hubo necesidad de segunda vuelta en la primera ocasión en la que en el distrito se podría haber estrenado ese instrumento otorgado por la ley en caso de que no hubiera suficiente porcentaje de votos o suficiente diferencia con el segundo candidato en número de votos. Carlos Fernando Galán Pachón, ex concejal de Bogotá, por tercera vez aspiraba a la alcaldía de Bogotá y finalmente la tercera fue la vencida. Ahora sí, don Fernando Rojas, no habrá segunda vuelta. No habrá segunda vuelta por los datos que estamos viendo. Yo creo que se están cumpliendo los dos requisitos. Sobre todo, nuevamente, Huelvi se mantiene en el reporte 11, en el informe 11 estábamos hablando del 48 por ciento. En este boletín, sí, pues digamos que marca un golpe duro para el presidente Petro. ¿Qué sucedería, Carlos, en caso de que Juan Daniel Oviedo obtuviera más votos al final, si se mantuviera esa tendencia de más votos de Juan Daniel Oviedo que de Gustavo Bolívar? Pues sería muy disiente realmente porque, de hecho, ya le está sacando distancia a Gustavo Bolívar el escrutinio, lo que ha ganado Oviedo. Es un resultado muy favorecedor para un candidato que se describió por firmas y que en realidad tiene poca experiencia política, que todo el mundo habla más de su experticia técnica, digamos, y con eso está convenciendo y está ganando más que el candidato del Pacto Histórico. Entonces, creo que sí es un buen termómetro de la situación con respecto al gobierno nacional. Daniela Espitia, los datos, los más recientes datos. Bueno, ya con esta información que ustedes plantearon y dejaron sobre la mesa, igual retomamos con el boletín número 15, pues para entender por qué se está tomando esta decisión en la ciudad. Con 13.342 mesas informadas, hay un porcentaje ya del 75% de avance de mesas informadas. Carlos Fernando Galán, por supuesto, pues lideró la mayor parte del tiempo esta votación con un 48,44%, ya superan millones de votos, un millón ochenta mil votos. Le sigue Juan Daniel Oviedo, ya hablaba Carolán de él, que se inscribió por firmas, con un 20,24% para 451.701 votos. En tercer lugar, Gustavo Bolívar con un 19,03% para 424.604 votos. Cuarto lugar para el voto en blanco que se mantuvo así en el tiempo. Y un dato preocupante, Fernando, probablemente es el del porcentaje de participación electoral, que podría ser muy bajo o históricamente bajo. Sí, en las elecciones pasadas tuvimos una participación cercana al 54%, que había superado en cinco puntos la de 2015. Y en este momento estamos alrededor del 38%, con el 75% escrutado. Muy seguramente la desazón, que la campaña no fue emotiva, no fue emocionante, más los aguaceros de la tarde en Bogotá, pues tuvieron algún efecto en este bajo nivel de participación. Que no pone en duda, pues digamos, el triunfo que estaría obteniendo en este momento Carlos Fernando Galán, pero sí nos plantea un llamado fuerte, porque ni el presidente logró convocar a su gente para que saliera, pero la respuesta de la gente tampoco fue como de esto está muy mal, tenemos que salir todos a ir a participar. Entonces eso nos plantea un mensaje importante para el nuevo alcalde. Si se mantuviera esa tendencia, y esto hay que hacerlo suficientemente explícito, si se mantuviera esa tendencia, las dos principales votaciones en Bogotá serían de personas que tomaron distancia del petrismo. Y eso ahí sí, para el gobierno nacional, sería un mensaje muy claro, Carolina. Es un mensaje claro para el gobierno nacional, pero también nos habla un poco de cuál es la actitud política que estamos teniendo ahorita, porque lo que se percibe es como un desencanto general con las opciones que había. De hecho, la participación del voto en blanco, que es bastante notable, habla de eso, pero también es como ante el desencanto, vámonos un poco por lo conocido. Galán en este escenario viene a ser el viejo conocido y termina siendo la opción de la gente, en lugar de decir vamos a jugárnosla por algo nuevo, es como ante el desencanto, vuelve a lo conocido. Me parece que es una lectura que podríamos hacer ahora. Y Galán es sin duda una marca que lleva 30 y pico de años en la política colombiana, si sumamos lo de su papá, asesinado, lo de su hermano, Juan Manuel, que fue senador de la República, también precandidato presidencial y hasta su hermano Claudio, que también estuvo en la diplomacia. Vamos al voto revelación, al menos para muchos analistas seguramente lo será así, Juan Daniel Oviedo, exdirector del DANE, la primera vez que se hace contar, la primera vez que se somete a la votación por parte de los ciudadanos, se fue a vivir a Bosa en una decisión que algunos criticaron y allí en Bosa lo saluda Andrés Zapata. Andrés. Hola, para ustedes, muy buenas tardes y para todos los televidentes de Ahora, un cordial saludo. Pues precisamente nos encontramos desde la sede donde se están recibiendo los resultados del candidato a la alcaldía, Juan Daniel Oviedo. Pues a este lugar han llegado más de 200, 300 personas para recibir estos resultados, pero vamos a aprovechar para hablar con las personas que han seguido la campaña del candidato Juan Daniel Oviedo. Muy buenas tardes, ¿cómo es su nombre y apellido? Buenas tardes, Jaime Contreras. No, Jaime, ¿cuál es el panorama a esta hora aquí en la sede del candidato Oviedo? Pues de felicidad. Es una campaña que empezó hace un año de la nada, sin maquinaria, de solo trabajo, honestidad, independencia. Y aquí lo que estamos viendo es un político que va a llegar al consejo y nos va a mostrar y nos va a enseñar a los bogotanos una nueva forma de hacer política y un nuevo político limpio, que es lo más importante. Precisamente, pues ya Galán es el nuevo alcalde de Bogotá, pero bueno, se sigue disputando el consejo, la llegada del consejo. Hablemos sobre eso, ¿cómo son las expectativas en este momento? De oposición, de mirar que se estén ejecutando bien las cosas, los recursos y nada, nos veremos en cuatro años para una nueva oportunidad. Pues agradecerle por este tiempo que nos brinda en este momento. Nos han dicho que el candidato a la alcaldía, Juan Daniel Oviedo, pues llegará en próximos minutos y dará algunas declaraciones. Entonces, pedimos desde la localidad de Osa, en el barrio Brasilia, con las personas que han apoyado la campaña del candidato Juan Daniel Oviedo. Hemos visto las principales votaciones hasta el voto en blanco. Ahora veamos las otras votaciones. Los coleros del campeonato, dirían en el fútbol, Daniela. Bueno, no tan fútbol, pero con el boletín número 16 y un número de muestras informadas de 14.677 para un porcentaje del 82,50%. Revisemos lo que hay después del voto en blanco que está en el cuarto lugar. Se ubica Rodrigo Lara con un 2,29% para 57.098 votos. Diego Molano con un 2,13% para 52.944 votos. Los votos nulos ocupan un 1,55%. Le sigue el candidato Jorge Enrique Robledo con un 1,13% para 28.110 votos. Esto es lo que sucede después. Ya habíamos revisado estas tres primeras casillas de las elecciones, compañeros. Pero pues revisemos también qué sucede después del voto en blanco con estos candidatos. Fernando, me gustaría obtener su opinión sobre esas votaciones después del voto en blanco. Digamos que lo que muestra es que la ciudad tenía tres favoritos, tres fuerzas. Nuevamente lo que había estado pasando en las últimas tres, dos, tres últimas elecciones donde eran tres tercios. Y realmente pues los otros candidatos terminaron siendo, digamos que molidos por esas tres tendencias. El voto útil también. Claro, y sus votaciones son muy, muy bajitas. Hace cuatro años el voto en blanco había sido tercero, hoy está en cuarto, pero hace cuatro años tuvo más de 500 mil votos, hoy tiene más de 120 mil. ¿Cierto? Casi que duplica al cuarto en votación como candidato. Entonces, básicamente la ciudad también está mandando un mensaje claro como de qué es lo que quiere. O sea, no se quiere ir por las ramas. Quería resolver esto muy rápido. Carolina, sobre esos personajes, la mayor parte de ellos, por ejemplo, Lara es un personaje nacional con base en su historial de político en el Senado de la República, Jorge Enrique Robledo, el ministro Molano, en fin, sobre esas votaciones pequeñas. ¿Qué diría usted? Pues a mí me llama la atención que Robledo esté tan lejos, digamos. Yo entiendo que estaba un poco por fuera del juego desde el principio, pero me sorprende que no haya quedado más cerca. Me sorprende que esté primero Lara que él, por ejemplo, que Lara haya capitalizado tanto su participación en esta campaña y haya tenido como más aceptación que Robledo. También me llama la atención tener a Molano en ese lugar. Creo que el mensaje de la seguridad ha funcionado muy bien y que también eso hace parte del hecho de que Lara esté en ese lugar. Toda la fuerza con la que se habló del tema de seguridad y el punto de cómo lo resaltaron, creo que suman eso. Y bueno, pensando en los que están de primeras, creo que se viene un siguiente año complicado en la relación entre alcaldía y gobierno va a ser complicado. A pesar de que Carlos Fernando Galán en las diferentes entrevistas y debates ha tenido actitud conciliatoria, ha tomado distancia ideológicamente del gobierno Petro, pero ha hablado de una colaboración armónica, sobre todo en los proyectos que tiene que cofinanciar la nación para el bienestar de Bogotá. Nuevo boletín, ¿con qué porcentaje, Daniela? Tenemos el boletín número 17 de la Registraduría Nacional con un porcentaje del 87,77% para un total de mesas informadas de 15,615. Carlos Fernando Galán, 48,84%, pues ya les había yo contado que superó el millón de votos, 1,299,757 votos. Juan Daniel Oviedo con un 20,17% para 536,833 votos. Gustavo Bolívar se mantiene en un 18,79% para 500,169 votos y el voto en blanco, pues ya habíamos revisado qué sucede también a lo largo de esta lista después de este cuarto lugar. Comparando Carlos Fernando Galán modelo 2023 con Carlos Fernando Galán modelo 2019, ¿ya superó su votación de entonces? Ya superó su votación y con relación a lo que estábamos hablando antes, miren que los porcentajes se mantienen, ¿cierto? O sea, sí es clara la tendencia. Carlos Fernando había perdido la campaña, la alcaldía la vez pasada con Claudia. ¿Usted le va a seguir diciendo Carlos Fernando o ya decimos que el alcaldía mayor? Carlos. Lo que pasa es que a mí esas, ¿cómo le digo? ¿Yamil? El señor Alcalde. Claro, sí, a mí eso es cierto, me cuesta trabajo. Carlos Fernando mejor, Carlos Fernando. No, pues Carlos Fernando, pues así como le dice uno a Jorge Enrique, Juan Daniel, Gustavo. Pero a Bolívar es Bolívar, uno a Gustavo Bolívar no le dice Gustavo. Pues yo tuve, yo hablé con él un par de veces para unas entrevistas y siempre le dije Gustavo, me cuesta trabajo eso. Entonces usted decía que Carlos Fernando, ¿qué? Pues mire, Fercho va bien, Fercho es el nuevo alcalde. Ah, de verdad. No, el señor alcalde mayor. El señor alcalde mayor, digamos que se mantiene estable en su votación, había perdido por cerca de 80 mil votos hace cuatro años con Claudia López y pues en este momento ya superó esa votación. Ha logrado, como usted lo decía ahorita al comienzo, algo histórico y es que la primera vez que teníamos la posibilidad de tener dos vueltas, él gana en primera. Va a tener una relación difícil con el presidente, pero también va a tener una relación muy difícil con el posible gobernador de Cundinamarca y eso va a tener un efecto sobre la región metropolitana. Déjeme revisar, déjeme, buscamos las cifras de Cundinamarca a ver si se mantuvo la tendencia. Cuando teníamos un muy pequeño porcentaje de las mesas informadas en Cundinamarca, había una tendencia o una primera votación mayoritaria para Jorge Emilio Rey, que fue contradictor político a pesar de que eran copartidarios, en cambio radical, tenía una relación muy tensa por unas denuncias que había hecho Carlos Fernando Galán sobre las tierras en la sabana de Bogotá y en los municipios vecinos. ¿Cómo va a ser esa relación? Lo veremos más adelante y vamos ahora al cuartel general, a la sede de campaña en el barrio La Soledad, en la localidad de Teusaquillo, de Gustavo Bolívar. ¿Qué pasa allí, Carol Velásquez? ¿Qué pasa allí, Carol Velásquez? Más exactamente en Twitter, en donde dijo que se cerraron las urnas en manos de Dios y de los testigos electorales. Recordemos que esta mañana el candidato habló con nosotros y nos dijo que esperaba más o menos 800 mil y un millón de votos. Sin embargo, pues estamos esperando los resultados finales a ver si alcanza esta cifra y nosotros estaremos muy pendientes. Aquí en la sede de la campaña el ambiente está un poco apaciguado, los simpatizantes están un poco calmados esperando a que el candidato llegue y, por supuesto, nosotros estaremos muy atentos a sus declaraciones desde aquí. Esta es toda la información desde Teusaquillo. Carol Velásquez, somos Ahora Vot. En una ciudad, gracias, Carol, en una ciudad, Carolán Figueroa, en una ciudad que había elegido sus últimos mandatarios distritales o mandatarias con ligeramente por encima del 30 por ciento, ¿qué significa que alguien llegue al distrito con una votación de cerca del 50 por ciento? Pues yo creo que todo tiene que ver mucho con el contexto. En este momento hay una cierta reorganización de la manera en que la política se está asumiendo y yo creo que esa es una de las razones por las que Galán tiene ese porcentaje para ganar. Creo, como decíamos ahorita, que representa una cosa segura, tradicional, conservadora de alguna manera, por decirlo así, y esa es la razón por la que esté así de bien posicionado. Yo hubiera querido que el remesón en la política reflejara más un cabeza a cabeza, digamos, entre Oviedo y Bolívar. Me parece que eso hubiera reflejado más intención de probar o de arriesgarse. Y lo que estamos viendo es que no. Esa necesidad de arriesgarse no fue la que predominó. El nuevo boletín de la registraduría, ¿con qué porcentaje de mesas informadas, Daniela? Bueno, se trata del boletín número 18, porcentaje del 91,16 por ciento para 16 mil 217 mesas informadas. Carlos del Galán, del Partido Nuevo Liberalismo, con un 48,9 por ciento para 1 millón 355 mil 874 votos. Juan Daniel Oviedo, quien es independiente, 20,18 por ciento para 559 mil 584 votos. Gustavo Bolívar, del Pacto Histórico, 18,74 por ciento, 519 mil 722 votos. El voto en blanco en el cuarto lugar, con un 4,89 por ciento. Pues ya estamos casi al cierre de este porcentaje. ¿Tiene uno más legitimidad, Fernando Rojas, cuando llega a la alcaldía con casi el 50 por ciento de las votos o tiene más responsabilidades? Creo que tiene las dos, pero antes de responderle eso, hoy Carlos Fernando Galán se convierte en la votación más alta en la historia de Bogotá en ganar la alcaldía. Hace cuatro años Claudia López obtuvo un millón 108 mil votos, que era la máxima votación y hoy entonces Carlos Fernando se convierte en el alcalde electo con mayor votación en la historia. Creo que tiene un desafío muy grande, tiene un respaldo importante no sólo de la opinión pública, sino también de muchos partidos políticos y de muchas estructuras en la ciudad. Y así lo vimos con todos los apoyos que recibió. Juan Daniel Oviedo llegaría al Consejo a ocupar Curul si esta tendencia se mantiene, con lo cual digamos que sería una voz, no sabríamos si es de oposición al alcalde mayor o si sería una voz que estaría más alineada con las políticas del alcalde. Pero lo que sí es claro es que Carlos Fernando Galán recibe una ciudad con un estado de ánimo difícil, con una, llamémoslo una división política no tan fuerte y tan marcada. Como lo decíamos ahorita, sí hay un golpe al petrismo, a la izquierda y a lo alternativo en Bogotá. Aquí hay un voto castigo que es evidente en el resultado. Ya vemos, Oviedo podría ser el alternativo por darle de alguna manera. Gustavo Bolívar sería la izquierda y los dos están con el menos el 20 y el 18 por ciento, mientras que Carlos Fernando Galán, que es como una opción mucho más, digámoslo, entre la política tradicional, la opinión, las estructuras políticas, pues tiene casi el 50 por ciento de los votos. Carolina Figueroa, ¿es hoy Juan Daniel Oviedo un personaje, una nueva revelación de la política nacional? O sea, ¿tiene con qué volverse un personaje político nacional? Pues todo depende de cómo aproveche esto que logró capitalizar. Realmente sí se posiciona como una suerte de revelación, una novedad. Hay que ver qué hace en el Consejo, porque ya tendría su lugar ahí. Y creo que lo que vale la pena ahorita empezar a barajar un poco es eso, ¿no? ¿Cuáles son las posiciones en relación al Consejo? ¿Qué va a tener Galán ahí a la mano? El Partido Verde había manifestado, varios de los del Partido Verde han manifestado como su apoyo a Galán, entonces depende que saque el Partido Verde también en el Consejo. Pero Oviedo sí, indudablemente, creo que ha conquistado un peldaño importante en la política a través de este proceso. Le informo, don Fernando Rojas, para la gobernación de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey tiene hoy el 58.58% de los votos cuando han informado en Cundinamarca el 43.03% de los votos y tiene una diferencia de 48 puntos con Nancy Patricia Gutiérrez. Esto pues es muy evidente que ya es irreversible, sobre todo porque aunque haya que traer votos de municipios lejanos es muy difícil revertir una cosa de esa naturaleza. Y hace cuatro, hace ocho años ellos se habían enfrentado. Jorge Rey le había ganado también a Nancy Patricia por una diferencia más o menos como del 50%, pero es que la diferencia que está teniendo en este momento pues sí no da mayor posibilidad de que pase algo diferente y esto llevaría a que ese grupo político de Jorge Rey, Nicolás García, Jorge Rey vuelvan, completen 12 años de mandato y como lo decíamos ahorita va a haber, eso cómo se va a manejar esa tensión tan difícil entre el gobernador Jorge Rey, el alcalde de Bogotá, alrededor de la región metropolitana, que es un tema que está naciendo hasta ahora y va a quedar bajo el liderazgo de dos políticos que fueron antagonistas, que son antagonistas. Bueno, vamos a buscar en la entrevista con Carlos Fernando Galán, que nos dio justo en esta misma mesa, en este mismo estudio, vamos a buscar el trocito de la respuesta de Carlos Fernando Galán cuando le preguntamos por esa relación con Jorge Emilio Rey en caso de que fuere elegido nuevamente gobernador de Cundinamarca. Los números en Cundinamarca, Daniela. Así es, pues ya lo anticipaba usted un poco, retomamos con el boletín número 19, luego de haber iniciado, pero vamos a hablar ahora de las principales ciudades del país, vamos a hablar de la alcaldía de Medellín con un número de mesas informadas de 2.977 con un porcentaje de 55,80%, está liderando el candidato Federico Gutiérrez de Creemos con un 73,6% para 381,869 votos. Le sigue el voto en blanco con un 7,1% que son 36,857 votos. Le sigue luego el voto nulo con un 1,75% y luego Albert Corredor con un 0,35%. Llevamos la conversación un poco a las otras ciudades principales del país que analizar de estas votaciones de una ciudad tan importante como Medellín. ¿No hay ninguna sorpresa, Carolina? No, no, no es sorpresa, pero sí es fuerte, creo, el resultado, el porcentaje es muy abrumador. Digamos que ya sabíamos que Federico Gutiérrez iba a ser el alcalde de Medellín, estaba más que cantado, pero por un lado esa cantidad de votos, aunque él arrasa, digamos, no son tantos votos, digamos, para arrasar, no necesitaba tanto para arrasar y el segundo lugar para el voto en blanco es muy disiente. Entonces yo creo que Medellín es un lugar de estudio muy interesante ahorita para ver qué pasó para que ese sea el resultado. Y como si fuera poco, el candidato del alcalde Quintero tampoco aparece en las primeras votaciones, o sea, es doble castigo porque eventualmente puede haber ahí un mensaje muy, muy duro para un hombre que hasta este momento, según se ha dicho, podría empezar a integrar el gabinete del presidente Gustavo Petro. ¿Qué pasa en Cali, Daniela? Bueno, retomamos con otra importante ciudad del país, el boletín número 19, meses informadas 2.770 y un porcentaje de 51,70. Tenemos a Wilfredo Pardo liderando la lista con un 41,67% que corresponde a 163.965 votos. Le sigue Armando Aristizábal con 27,23% para 107.143 votos. Le sigue Roberto Ortiz. Yo, escúseme que le interrumpa, pero yo creo que ahí deberíamos ver en cómo está fluyendo, Fernando, la información de la registraduría. Sí, una más actualizada. Porque no son esos los candidatos que eventualmente pudieran llegar a disputarse la alcaldía de Cali. Sí, esperaba yo leer a Alejandro Eder y... Claro, sí, sí, claro. Incluso en el boletín de Medellín, finalmente aparece aquí en el portal de la registraduría Upegui con el 9% de los votos. Upegui es el candidato de Daniel Quintero. De Daniel Quintero. Por el que renunció para irse a hacer campaña. Exactamente, y la diferencia en este momento es 73% a 9%. O sea, eso es una paliza también impresionante para, no solo para Quintero, sino para toda la gente que él representa. Mientras que la interrupción, y le ofrezco excusas a Daniela, pero evidentemente no había una interfase suficientemente rápida entre los datos de la registraduría y nuestro propio aplicativo para los candidatos que efectivamente se disputan la alcaldía de Cali, que son por un lado Alejandro Eder, de una familia muy tradicional azucarera del Valle del Cauca que tuvo una importancia en el gobierno nacional como parte de la agencia de la reinserción y también como parte del equipo negociador de paz en La Habana contra un empresario del chance, el chontico Roberto Ortiz, y también un candidato del pacto histórico, Deniso Rentería, que hizo parte del gabinete de Jorge Iván Ospina. Volvemos con las cifras de Bogotá. ¿Datos con qué porcentaje, Daniela? Porcentaje del 93,51%, meses informadas 16,635, Carlos Fernando Galán del Nuevo Liberalismo con un 48,95%, ya tiene 1,395,097 votos, Juan Daniel Oviedo con un 20,17%, cuenta con 574,975 votos. Gustavo Bolívar en tercer lugar con un 18,72% para 533,679 votos. Voto en blanco sigue en el cuarto lugar. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué informan en Capital Sistema de Comunicación Pública sobre otras ciudades? Bueno, porque Bogotá es la ciudad de todos y nosotros también nos interesamos en las ciudades de las que provenimos, los que no somos específicamente de aquí, que agradecemos las oportunidades que nos ha dado Bogotá, pero que eventualmente también tenemos la cabeza puesta en qué pasa en el Caribe, qué pasa en Cali, qué pasa en Medellín. ¿Tenemos datos de Cali, Fernando? Sí, de acuerdo al boletín de la registraduría con el 56% de mesas informadas, Alejandro Eder tiene el 41,48% y Roberto Ortiz tiene el 27,32%. Aquí también habría una sorpresa con este porcentaje porque se esperaba también un cabeza a cabeza entre los dos y pues digamos que ya están el 56%, también da para tener una idea de lo que está pasando allá en esa ciudad. Una parte del voto de Alejandro Eder es voto de opinión, otra parte es voto de partidos tradicionales, aunque Cali es una ciudad que en las últimas elecciones ha votado, en las más recientes elecciones ha votado con muchísima independencia y donde el voto de opinión ha sido muy importante. Le informo, Carolán Figueroa, que si usted mira en el aplicativo de la registraduría, donde hay un porcentaje todavía bajo de conteo de votos para el Consejo de Bogotá, la fuerza política más importante hoy, en este instante, cuando falta poco para que sean las seis de la tarde, la mayor votación la obtiene el pacto histórico. No le fue bien para su candidato, pero aparentemente empieza a irle bien, al menos con estos porcentajes preliminares, para el Consejo de Bogotá. Eso es lo interesante de empezar a pensar cómo va a ser la interacción entre las fuerzas políticas que se reconfiguran. Me parece interesante que sea el pacto histórico el que tenga en este momento más participación en el Consejo, porque eso va a hacer que la conversación sea más nutrida de alguna manera. Estábamos hablando que la gobernación va a implicar algún tipo de fricción con Galán. Hablaríamos de algún tipo de fricción con el Consejo, no lo sé, pero sí está bueno, creo yo, que haya ese tipo de variedad. Yo sé que uno pensaría que lo ideal es que como que en bloque se forme todo para que los proyectos sean una línea recta, pero como yo estoy abogando por la variedad del juego político, me gusta que haya ese resultado hasta ahora. Que no necesariamente supone, Fernando, que vaya a tener una gran cantidad de curules, porque es probable que la votación esté muy atomizada en el número de movimientos. Y todavía está muy bajito. Incluso en este momento el movimiento de Lara tiene una votación del 7,5 por ciento, solo 0,3 por ciento menos que el Centro Democrático. Entonces, ¿me repiten? En este momento el movimiento de Lara tiene 7,57 por ciento de votos en el Consejo y el Centro Democrático tiene 7,97 por ciento. Entonces, todavía está muy incipiente la votación y eso todavía nos va a mostrar todavía, no nos muestra tendencias todavía. Claro, porque ese conteo es más largo todavía. Es más largo lo que sí, como lo decía usted ahorita, el Pacto del Verde, el nuevo liberalismo, el Partido Liberal en este momento son los que estarían liderando la votación en el Consejo. En Antioquia, en el Departamento de Antioquia, Andrés Julián Rendón del Centro Democrático tendría una mayor votación que los otros candidatos y particularmente sería una noticia de llegar a confirmarse que ha ganado la gobernación frente al exgobernador y exalcalde de Medellín, Luis Pérez Gutiérrez. Con lo cual Antioquia, tanto en la alcaldía de Medellín como en gobernación, le habría dado un respaldo nuevamente al Centro Democrático, al uribismo. Federico Gutiérrez tiene su propio partido que se llama Creemos, pero evidentemente también tuvo un respaldo enorme del Centro Democrático a través de la senadora Paola Holguín, que tiene un movimiento allí propio, y del expresidente Álvaro Uribe. Volvamos a Bogotá, ¿qué nos importa? Porque hay una tensión en ciernes y es saber, insisto, cuál va a ser la distribución del consejo. Hay una pregunta en ciernes que es cuál va a ser la distribución de las curules, cuántos votos tendrán los partidos tradicionales, algunos de los cuales tuvieron que ir en coalición, por ejemplo, el partido de la U, o el partido Mira, o el partido Cambio Radical, o el partido Conservador. ¿Cuántos votos tendrá el pacto histórico? ¿Cuántas curules podrá obtener? ¿Dignidad y compromiso podrá alcanzar la cantidad de votos suficiente, Carolán, como para tener una representación en el Consejo de Bogotá? Yo no sé si Dignidad y Compromiso logre tener una representación nutrida y en realidad... Tenía muy buenos candidatos. Sí, pero digamos que habíamos hablado mucho en todo este tiempo de campañas de la atomización de los candidatos para el Consejo y creo que más allá de cómo quede configurado las curules al momento de cerrar mesas y conteo y demás, va a haber un segundo episodio de esto y es cómo esas curules vuelven y se reorganizan, porque realmente está todo tan atomizado que adentro tendrán que volver a armarse como otros bloques. Que eso no es de votación, sino de ver cómo empiezan a comportarse, que será como el segundo episodio de esto. ¿Y esas bloques, esas coaliciones, cómo se conforman en el Consejo, Fernando? Básicamente son los partidos que han apoyado a los candidatos a la alcaldía con los que ellos llegan, pero adicional a eso, a lo largo de las conversaciones que se dan, pues se van alineando las fuerzas políticas para tratar de construir esa mayoría que les permita aprobar los proyectos. Hay una cosa que va a ser muy llamativa en este proceso y es que durante la elección del alcalde Petro, él llevó una bancada poderosa al Consejo. Cuando ganó Claudia López, llevó una bancada poderosa al Consejo. Y en este momento no es claro si Carlos Fernando Galán va a llevar una bancada poderosa, teniendo en cuenta los resultados que en este momento tenemos. Los Verdes fueron la mayor votación hace cuatro años, seguido por el Liberal, el Centro Democrático y Cambio Radical. ¿Me permite? Ahí la tiene usted en pantalla la conformación actual del Consejo de Bogotá que responde a esas elecciones de 2019, aunque hubo una realinderación de fuerzas políticas con base en las últimas normas, pues hubo algunos que, por ejemplo, se realinderaron con partidos que obtuvieron la personería jurídica recientemente en el Consejo Nacional Electoral. Claro, como el caso de Dignidad, donde Manuel Sarmiento había llegado con el polo democrático y cuando hay esa decisión, pues Dignidad queda con uno. O como Samuel Arrieta. O como Samuel Arrieta, exactamente. Entonces, volviendo a su argumento, ¿cuántos curules había obtenido la vez pasada? Entonces, mire, el Partido Verde tenía 12 curules con candidata a la alcaldía propia, ¿cierto? Eso es una gran diferencia, en este momento no tenían una candidatura propia. El nuevo liberalismo había sacado dos curules y tuvo la tercera con Carlos Fernando Galán por haber quedado segundo en las elecciones, pero digamos que en este momento tienen un millón cuatrocientos treinta y siete mil votos a la alcaldía, entonces no sabemos si eso también va a jalonar la lista del nuevo liberalismo. ¿Lista que iba en coalición con el partido del exministro Juan Fernando Cristo en marcha? En marcha, ¿sí? Que no tenía representación hace cuatro años pública y que en este momento, pues digamos que sí, hay unos candidatos claramente definidos e identificables en el nuevo liberalismo. Nosotros en este programa y en este espacio de ahora hemos tratado, Carolán, de ver las cosas con perspectiva de género y usted lo hace todo el tiempo en su franja de opinión de Mesa Capital. Tampoco es muy claro si el Consejo de Bogotá va a tener suficientes concejalas. No, podemos decir que de entrada no va a tener suficientes porque no habían suficientes candidatas. La participación de mujeres como candidatas al Consejo estaba realmente muy reducida este año, así que aunque las que se postularon lleguen, significativamente van a ser muchas menos las mujeres que estén en el Consejo ahora, a partir de ahora. La página de la registraduría que nos mencionaba Fernando hace un ratito nos muestra en este instante los datos de Cali. ¿Cómo están las votaciones en Cali? Muéstrenos por favor en pantalla y compartimos esos datos con los televidentes. En Cali, entonces, la primera votación es para... El de adelante es... Alejandro Eder. Alejandro Eder, con un porcentaje que supera el 41.33% y después Roberto Ortiz, el empresario de chance, conocido como el Chontico, con más del 27% de los votos y en una ciudad donde el pacto, Fernando, es muy fuerte, el candidato del pacto ocupa el tercer lugar de la votación, superando el 10% del total de votos. Allí ya hay un porcentaje de mesas informadas del 61.93%. Esto es directamente de la página de la registraduría. Volvemos a Cali, Fernando. Sí, yo creo que ahí, en el caso de Eder, habría un apoyo importante que fue el de Diana, se me acaba de ir el apellido. Diana Rojas. Diana Rojas, que se pasó, sí. Era mi apellido, se me olvidó. Diana Rojas. Perdón, esas cosas pasan. Papá, lo siento, se me olvidó el apellido. Se me olvidó tu apellido, papá. Porque, digamos que en las encuestas no estaba tan claro ese apoyo. Incluso varios analistas decían que los votos o el apoyo de Diana se había distribuido en otros candidatos. Pero lo que estamos viendo acá es que, efectivamente, el apoyo que ella estaba teniendo sí logró llegar a Eder. Que Eder logró combinar ese voto de opinión independiente donde está incluso el fajardismo, dignidad y compromiso. Toda la gente que está alrededor como ese voto alternativo, pero también con unas estructuras políticas fuertes de Cali que, pues, esta también sería una gran derrota, por ejemplo, para Dilian Francisca, Toro. Carolina Figueroa, lamento informarle que en ciudades como Cali, Medellín, Bogotá y Bucaramanga, es decir, en las cuatro principales ciudades del país, las mujeres no jugaron un papel relevante en las candidaturas a las alcaldías. Y eso es una noticia muy lamentable, sobre todo porque se supone que en los partidos debería hacer un esfuerzo mayor por lograr que las mujeres se involucren en los asuntos públicos, en los asuntos políticos y que tengan cargos de elección popular relevante. Eso ya lo estuvimos, saludo todo el tiempo que estuvimos en la campaña reflexionando sobre ese hecho. Realmente la participación política de las mujeres en todas estas campañas estuvo bajísima, pero particularmente en el caso de Alejandro Eder se habló mucho de Diana Rojas como una apuesta de política en femenino que se perdía con esa adición. Ella iba realmente muy bien, se lamentó mucho que se uniera a Alejandro Eder porque quizás no hubiera ganado, pero quizás hubiera sido significativo lo que hubiera logrado. Y adicionalmente hay otro dato curioso con respecto a Alejandro Eder y es la participación que tuvo su esposa Taliana Vargas en la campaña, que se estuvo hablando mucho de esta primera dama con una participación mediática muy fuerte, con una participación en términos de sus creencias religiosas como un input muy valioso. Y yo creo que eso sumó, que es una curiosidad del apoyo de la mujer, que era como ¿quién está en campaña? ¿Es ella o es él? Porque realmente ella tuvo un papel muy importante en darle empuje a la candidatura. En el amor y la campaña todo se vale. Ella se veía más de calle, ¿cierto? Era como la más cercana en el proceso de volantear y su contacto con la comunidad creo que era mucho más importante. Claro, su cercanía, su carisma, digamos. Ahora, yo creo que Diana es una mujer a la que hay que ponerle mucho cuidado. Yo creo que es una mujer que tiene una proyección importante en la política de Cali y del Valle. Súper trabajadora, pues digamos que yo la estuve viendo en redes como el tipo de política que estaba haciendo. Yo creo que es una mujer que va a ser muy valiosa. Muy refrescante para un debate muy soso en nuestras ciudades. ¿La quiere contar Medellín? Sí, estaba viendo acá esto, pues ya ahí no hay nada que hacer tampoco, ¿cierto? El 74% de las mesas escrutadas y la diferencia entre Federico Gutiérrez y Juan Carlos Upegui, pues es abismal, ¿cierto? O sea, el 73% está con Federico Gutiérrez y el 9% con Juan Carlos Upegui. Yo creo que la estrategia de… digamos que vamos a algo. Yo estuve en Medellín hace unos cinco o seis meses de paseo y me impresionó la rabia que en diferentes sectores generaba Quintero. Y eso fue una cosa que me llamó la atención porque uno siempre que iba, o sea, Medellín podía estar cayéndose y todos sacaban pecho. Y era la primera vez que la gente decía como esto no está funcionando, con este señor las cosas no están saliendo bien. Y creo que esta votación pues es clarísimo el mensaje que están lanzándole a ese sector político. En Medellín hubo votaciones muy altas para personajes que fueron muy queridos, pero nunca con porcentajes tan altos de votación. Ni Luis Alfredo Ramos, que fue alcalde dos veces en Medellín, ni Sergio Fajardo, ni Alonso Salazar, ni Aníbal Gaviria. No hay candidato a la alcaldía de Medellín que haya obtenido semejante porcentaje de votación. Daniel Quintero se hizo elegir oponiéndose a la alcaldía de Federico Gutiérrez. Federico Gutiérrez se hace elegir oponiéndose, devolviéndole el favor a Daniel Quintero. Pero uno diría que ni siquiera fue oponiéndose, sino reaccionando, ni siquiera es como una resistencia. Si es que el trabajo de Quintero estuvo tan cuestionado todo el tiempo y había tal descontento que este es un voto castigo y es casi que un péndulo. Se fue para un lado y entonces este lo devolvió para el otro lado otra vez. Mientras logramos nuevamente tener un boletín de Bogotá, Fernando, me gustaría que nos fijáramos, por ejemplo, en lo que ocurre con este tipo de marcadas diferencias entre ciudades. Específicamente, cómo Bogotá puede tener votos un poco más al centro, mientras Medellín y Antioquia vuelven a un voto más a la derecha, que ha sido muy característico en sucesivas elecciones. Yo creo que aquí hay un cambio muy duro en la política en Colombia y sobre todo en la política regional, porque hace cuatro años tuvimos un respaldo a los alternativos muy fuerte. Estaban en Santa Marta, en Cartagena, estuvieron en Medellín, en Bogotá, en Cali, en Manizales. Incluso en Villavicencio. En Villavicencio también tuvo un alcalde, digamos que no hacía parte de la estructura y yo siento que lo que está dando ese giro a la política local va muy enfocado a el regreso de las estructuras tradicionales. No necesariamente estoy diciendo que sean malas, ¿cierto? Pero hay un giro y también hay un castigo por sentir que los alternativos no lograron generar como esa continuidad y ese proceso de transformación con el cual la gente les entregó la confianza de gobernar esas ciudades. Y eso para los miembros alternativos probablemente constituye una frustración. El más reciente boletín de la Registraduría, ¿con qué porcentaje, Daniela? Los números. Pues ya vamos a empezar a hablar del cierre este electoral y vamos a ver algunas cifras ya en pantalla de lo que sucede con el último boletín de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Vamos a esperar un poco que nos proyecten los datos en pantalla, por favor. 49.01%, boletín 23, la primera votación, Daniela Carlos Fernando Galán. Así es, él tiene un 49.01%, 1.462.005 votos, Juan Daniela Oviedo 20,14%. Esto corresponde a 600.782 votos. En tercer lugar, pues se mantuvo Gustavo Bolívar con un 18.7% para 557.908 votos. Voto en blanco, pues el cuarto lugar que se mantuvo durante todo este tiempo. Habrá un relevo en nuestra mesa de talentos de capital, en nuestra mesa de talentos de ahora. Cumplimos con una pausa y en segundos volvemos con ustedes para más datos, más información, más análisis. Acompáñennos.